¡Suscríbete al canal! 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 Papi, el mío es el que tengo hoy, el del mar y el más famoso que tú conoces. Caballo, me voy a disfrazarte de esto, el primo tuyo, cabrón. El que todo lo hace posible y de Electrox. Haciendo los sueños realidad. Mira, te voy a decir una cosa. Corrígeme si yo estoy equivocado. Zumba. Pero en mi opinión, la fiebre de Halloween, cuando yo era bien nene, estaba bien popular. Y cuando yo llegué a la adolescencia no era tan popular. Y como que después en universidad, para eso, para los 2000, el principio de los 2000, empezó a coger el auge de nuevo con fiestas y la gente empezó. Porque cuando era chamaquito, los disfraces eran porquerías. Si tú te disfrazabas de chamaquito, para mi época, en los 90, si tú conseguías un disfraz de los pitufos, venía con una careta de pitufos y una camisa que tenía las fotos de los pitufos. No era el uniforme de la ropa del pitufo, eran fotos de los pitufos. Es una mierda. Lo duro que yo nunca me disfracé de eso, que después del disfraz del mar y el más famoso, pues es el más cabrón. No, y lo más cabrón que es el de ninja. El de ninja. Tú te acuerdas de los ninjas y te vienes bien cabrón. Sí, y la careta era del material de los bizcochitos de maíz. Ajá. Que cabrón, te da una calor, hija de puta. Ese plástico. Con un elastiquito. Con un elastiquito y una grapa. Y una grapa. La grapa era lo que se rompía. Y que se rompía esa mierda que te da un latigazo en el cachete del otro lado. Mira, felicidades, happy Halloween a todo el mundo. Durísimo. Yo creo que es que cuando uno es chamaquito, tú diste tres etapas del Halloween y están las cuatro. ¿Cuál es? Nosotros estamos en la cuarta etapa de nuestra vida en Halloween. La primera es que tú eres chamaquito y estás, ay, quiero coger dulce, quiero coger dulce. Y van todo el mundo y coger dulce. Eso es cuando eres chamaquito. Y después viene la adolescencia, que no hay party de Halloween. Uy, disfrazarse, eso hay que tener que infantil, que infantil. Y no hay party. Y después viene la universidad, que va a los parios y ahí te lo disfrutas. Y viene la de ahora, que no tenemos ni hijos ni nada. Y uno pues ya está chochado en la casa, otro día más. Ok, falta una. Y no trabaja, no tiene un trabajo normal, porque si tuviera un trabajo en una oficina, que todos se disfrazarían hoy, fuera super cool Halloween. Pero hay una quinta etapa, que es cuando ya llegaste al final de tu vida. Y ya tú estás comprando dulces para que el muchachito coja dulces en tu casa. Y tú dices, ay, oye, no han llegado ni aquí. Eso ya es la etapa de, de verdad, eres una mierda de ser humano. ¿Tú compraste el dulce? Sí. ¿Sí? Llegaron. Se nos va a tirar por el balcón pavado. No sé, no sé, pero sí compramos, compramos dulce. Yo compré unos dulces de una marca que no voy a decir, porque voy a estar regalando yo para aquí. Aquí los dulces marca grana. Este le va a regalar grana a los tornillos, a los tornillos del mundo. Eso es un buen disfraz. Estoy regalando disfraces de triunfador. Boom. Duro. Boom. Para que lo lleve bien puesto. Mira, hoy tenemos un episodio bien importante. Eh, el invitado que tenemos hoy fue, este podcast empezó en el 2014. No este programa, pero mi podcast como tal empezó en el 2014. Y yo estuve como seis meses tratando de conseguir este individuo, porque, ¿sabes? Estamos hablando de una figura importantísima en la música y en la cultura popular en Puerto Rico. En todos los periódicos, en todos los canales de televisión, estaba en todos lados. Y próximamente va a estar presentándose el 10 de noviembre en el Choliceo, con un concierto que se llama Gracias. Un fuerte aplauso a Pirulo. Ay, María, qué pauta, qué clave pauta, qué introducción. En el día de la buena. Papi, eso fue un súper podcast, eh, muy memorable. Todavía, yo ya estaba chequeando mi, la estadística de ese podcast, porque para esa época yo no grababa nada en video. Si lo quieren escuchar esa conversación, está en formato audio solamente en mi podcast. Lo descargan y se suscriben. Y, y todavía ese podcast lo descargan. Y tú hablabas de una manera bien particular. A mí me tripió bien brutal. Yo. Tú lo imitabas. Sí, sí. Como, mira, esta es la imitación, la imitación de Pirulo por... Y de Electrox. Es que, es que hace tiempo no la practico, pero siempre era, papi, tú sabes, ahí montábamos el cuicui con el pitipoá, el pim, pum, pum, pitipo, pitipo. El pitipo, pitipo. Vamos a jugar una canchita de básquet que pierde, busca los límites, ¿entiendes? Era un palabreo, bien, bien, con un jueguito bien cabrón que tú lo escuchabas. Y, 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 y era cosquilloso en el oído. Y le estaba cantando. Cuando estaba ahí en la escuela con el pitipo, pitipo, y en el cuicuicui, yo decía, ¿qué carajo dice este cabrón? No, no, no. ¿Qué carajo me estás diciendo? No, es algo bien cabrón divertido y es lo que a mí me gusta de Pirulo, ¿entiendes? Esa forma de Pirulo ser. Y Pirulo llegó hoy y lo grabé en mi Instagram. Él viene, él siempre tiene frases. Dijo, papi, estamos celebrando, pero con la máscara, sin la máscara. Algo con la máscara. Algo con la máscara. ¿Qué es lo que estabas diciendo ahorita? Que estamos en Halloween sin careta, ya tú sabes, a la cara como es, directo al hígado. No, pero seguimos hablando como siempre, nosotros hablamos igual. Tú sabes, víate los años que pasen, ni nada de eso. No, ahora tú eres una estrella de madre. ¿Eh? ¿Tú sientes que, o sea, tú reconoces primero que nada que tú hablas de una manera particular? Nada, no estoy pendiente a nada de eso, ¿tú entiendes? Yo hablo ahí, la tiro, la zumbó, disparo de una, como sea... Ahí tira unas líneas. Es poético. Agusta eso para tu próximo sorteo. No, y le metemos una pistita ahora, cabrón, y está por encima. Para que se me entienda, y tú sabes, y no me gusta estar en el Tibiritabara mucho. Yo trato de irles festivos y tratarle, tú sabes, decirte lo que quiero expresar al grano. Tibiritabara está bien, cabrón. Es muy lindo porque es como hablando y haciendo efectos especiales a la vez. Tú eres una persona que, porque ese Tibiritabara, yo me visualizo, ya yo estoy loco por usar Tibiritabara. Ajá. Pero me visualizo, me gustaría utilizarle en un momento en el que esté en un conflicto con alguien, y está hablando mucho y yo, papi, suspender Tibiritabara. Vamos a pelear. Papi, está Tibiria trabalhando demasiado, papi. Tibiritabara, Tibiritabara. Tú, 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 ¿cuándo fue el, tú has peleado en tu vida? Yo he peleado, yo he peleado. ¿Cuándo me la he peleado en tu vida? Ya empezamos, gente. Hemos tenido que dar burrunazos. No, gracias a Dios, que fue hace tiempo, tú sabes, y San Alejo me aleja de todos los problemas y de cualquier lío de tener que dar el barrecampo, pero en un momento dado en Estados Unidos, tú sabes, cuando llegué en Boston más joven, se pusieron listos, una gente no los entendía. Se ha hecho el papi con Tibiritabara. Hablando melingué, guau, 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 y una roncaera de madre, ¿tú entiendes? Y en los mismos nervios, yo no era de allí, estaba solo y todo, tuve que disparar un bim, bam, bam, y jalar a correr y todo que me corrieron, tú sabes. Pero he visto todo eso, he visto todo eso. Como siempre, en la cancha hay que pelear, tú sabes, en la escuela hay que pelear, en un momento dado hay que hacerse el ninja uno ahí y hacer un aguaje. Cuando yo era chamaquito, hace como seis o siete años yo vivía en la calle Luna. Y yo te llevo viendo toda mi vida, a ti yo siento. Entonces yo veía a este cabrón y se veía tan grande e intimidante, te lo juro, yo tenía una impresión tuya. De chamaquito, de chamaquito. Digo, yo no era chamaquito, en verdad, tenía, qué sé yo, 26 años y me mudé para allá. Y siempre te veía parado como en la esquina de la calle Luna, porque tú vivías por allí. Yo vivía allí en San Juan y todavía vivo en San Juan. ¿Todavía vive? Sí. Guau, eso es lo oscuro. Vivimos allá abajo en la perla, en la sol, en la luna. ¿Te gusta vivir en el viejo San Juan? Sí, yo creo que me muero ahí en nombre de Dios, tú sabes. A mí me gusta San Juan, me gusta el campo y la loma para ir un ratito y oír los pajaritos, pero me gusta estar acá. Hay un montón de gente que escuchan este podcast o que lo están viendo live de otros países. El viejo San Juan es el casco urbano de la ciudad capital, pero es bien antiguo, es la ciudad más vieja en todo el Caribe, entiendo yo. Y es bien difícil para entrar y para salir y para buscar estacionamiento. Es como complicado. O sea, ¿eso no es un backtrip para ti? Ahora o no, ya vivo en un sitio que tengo parking, ahora estoy guillado, ¿tú entiendes? Y tengo la baticueva allí y abro y me guillo, pan, le doy al botoncito, el portón me abre y me guillo, pan, man. Pero sí, ese era el lío de San Juan de toda la vida, pero uno se acostumbra, aprende trucos, tú sabes, por aquí, por allá, pichándole a los guardias, al cuento chino, teniendo 500 tickets sin pagar. La pichadera, pero nada, yo soy amante de San Juan, ahí pasa todo, tú sabes, ahí pasa todo, todo el mundo tiene que llegar ahí, ahí está el barrio más duro de Borinquen, con respeto a todos los demás, tú sabes. Pero ahí yo soy sanjuanero, duro, duro. Yo tengo un recuerdo en San Juan contigo, que yo creo que fue la primera vez porque te conocí, compartí contigo, y esto fue hace como seis años. Esto fue hace como seis años. Gente, escúchate. Esto fue hace como seis años. Entonces, ¿esto fue cuando tú viviste en mi apartamento? No, 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 esto fue antes, esto fue antes. Es más, todavía nosotros yo creo que no estábamos trabajando ni juntos, porque quizás fue hasta más. Sí, sí, sí. La cuestión es que viene, y yo estoy en, allá, en, estoy en mi casa acá en San Juan, y me llama un pana mío que tengo en común que es Paralax. Daniel, Dani, Paralax, saludo. Estuve hablando con él antes de la hora, o quiero duro. Ese es el nene, el nene de Ponce, ese es el, yo me crié con él desde chamaquito. Pues, chécate esto. Él viene y me dice, mira, estoy aquí en un estudio, aquí va Candela. Aquí va Candela, estoy aquí en un estudio, que si vamos a grabar algo, ven para acá. Y yo me tiré para allá como a las cuatro de la tarde. Llegué ahí con unas cervecitas, toda la cuestión, entonces a Jato llega a Pirulo. Pero todavía Pirulo no era Pirulo. O sea, si esto era Pirulo, pero todavía no tenía ningún proyecto, no estaba ningún proyecto en la calle. Este, y tú tocabas para ese tiempo, creo que estaba también Tempo, a lo mal es que se llama. Tempo, el cantante de Apolo Sánchez, Roberto. Él yo creo que estaba ese día en el estudio, ¿él toca piano? Él toca timbal y canta, pero se pasa jangueando allí y toca por allí. Había otra persona tocando el piano, y ese día salió el coro, si no me equivoco, o no sé si es este o es otro, pero ese disco, de Loco pero feliz. Si no me equivoco, yo estaba en ese momento que salió ese coro ahí en el estudio, como que ya me ha dado así, loco soy, así. Yo tenía un video en mi celular, pero eso fue hace seis años, ya cambié celular. Pero yo estuve en ese momento, un video histórico. Ese es el video de la vida. Y se perdió. Y de electro. Qué paciencia, señor. Y de electro, eso es mi manager. El madre ha usado. No, y en ese tiempo, o sea, como que nosotros compartimos allí, no hablamos ni nada, había de esto, pero tú estabas ahí hablando. Pero te cuadra ese tiempo, te cuadra que puede haber sido esa vez. Sí, no, eso es un dato certero, ¿tú entiendes? No estás metiendo feca ahí. Nosotros somos... Eso es de abertura. No, yo cuando hice el disco que me sacó la cabeza del agua, que me puso a respirar, que es esa canción, ¿tú entiendes? Ese es el hit mío duro que me dio a conocer. Y nosotros grabábamos a lo loco en un montón de estudios, que tuvieron un break. Mira, un breakcito ahí para que tengo que hacer un pianito, coño. Mira, ¿qué está haciendo hoy? Buscando la güira en diferentes sitios. Y Dani, que lo quiero mucho desde que le hice una pista a Teo, y cuando estaba en toda la vuelta de White Lion, y los raperos y odiendas. Y Dani tenía break ese día, estaba viviendo por acá, a lo loco, viviéndose la de irse de Ponce, ¿tú entiendes? Hoy de Ponce como si estaba en Manhattan. Se vino para acá, para San Juan, nada, a tirar para adelante, a tirar el puño. Y... Y él es el que tuvo break de grabarme en ese sitio, que era rumba antes. Eso era un negocio bien bravo en la San Sebastián. Y el dueño, que es de Candela, Pablo. Tacho, bregaba con nosotros. Métanse ahí a lo loco. Era como un cuartito, era pequeñito. Había una cama ahí donde Dani también se quedaba allá a dormir de vez en cuando. Y hay que mencionar que Pablo, porque hace muchos años yo era DJ, shot, para la gente que está jugando en un juego, que cada vez que yo menciono eso la gente se da un shot, supuestamente. Pero Pablo ha sido un tipo que siempre ha estado puesto para como para el arte. O sea, la primera vez que yo vi a DJ Nature, fue con... Yo llegué a tocar en rumba. Yo quedé en rumba. Yo creo que el día que se rompió el cristal, el espejo de ese gigante. Yo era DJ, hacíamos el aguaje. Así que shout out a Pablo Candela, que ahora es parte propietario, creo que, de la factoría. Piro, tú sabías... Pablo es duro y solidario. En el momento que tú estabas componiendo el himno de un poco loco, sabías que iba a ser un himno, ¿sabes? Como que llegaste a presentirle, esto va a ser un himno bien, cabrón. Nada, eso en verdad yo lo hice. Yo tenía una... Cogí una manía en un tiempo de ir a tocar y no saber que iba a tocar. Me enfiebré con eso, como guillado de... Ajá, tírame la pista. Tírame la pista, tírame un montuno, tírame algo ahí diferente para yo sacarlo, sacarle algo en el momento. Pero ya la gente estaba ahí, ya el party estaba montado. Y ese día no tenía nada que tirar. Ese es el día que yo no tenía nada que tirar. Esta jodida estrategia no está funcionando. Que me quedé así patinando, coño, que tiro, que digo, esto y lo otro. Ah, coño, un poco loco, pero feliz. Ese es jodida, dale para adelante con eso. Matamos y la gente le gustó. Me quedé con ese tema, lo grabamos. Pero no era un tema que yo le diera... Este es el tema duro del disco, este es el que va a matar la liga. Yo le tomo mola a toda mi música, si no, no la saco, no nace, tú sabes. No la trabajo, ni tengo el descaro de presentársela. Grabar por grabar. Al público, algo que no me cuadra. Ajá, pero chacho, sí, eso es al natural. Todas mis canciones es así. Yo no puedo decir que me senté en un momento dado a pensar nada. Yo tengo un recuerdo tuyo. La tribu arrancaban en el New Yorkerican Café después de un show de impro, que yo iba mucho. Un show de la Lipi. La Liga Puerto Riqueña de Improvisación Teatral hacía un show semanal, creo que eran los jueves, algo así. Ellos terminaban, iban ustedes. Y montaban un masacote, pero años. Y algo que me impactó es que ellos, conociendo o habiendo estado un poco en el ambiente de la música, siempre me sorprendió que estos cabrones llegan. Se acababa el show de Improider. Y a los 10 minutos, ya estos estaban todos montados tocando. No había soundcheck, esto era arranca. Y tocaban y sonaban cabrón. Pero esto fue años. Yo los vi tocando años. Después sale el primer disco. El segundo disco sale, qué sé yo, cuatro años después. ¿Verdad? Sí. Así que ese primer disco fue toda una vida, cabrón, de exploración, improvisación, que así fue como salió el tema de ahorita. ¿Cuál fue la diferencia entre ese primer disco que salió de una manera bien orgánica, que tuviste el tiempo de tu vida para desarrollar? No hubo, me imagino yo, el factor presión versus Calle Linda 2. El disco de Calle Linda 2 ya tiene más pepa. Ya yo soy dique famoso, ¿tú entiendes? Tenemos un poco de torta en el bolsillo, ¿tú entiendes? Y entonces lo tengo que hacer en el camino, guisando, guisando y guisando. Y los días que tengo break, que tengo que ir para el estudio, ya me muevo para un estudio más heavy, que no haya tanta revolución, con mejor maquinaria. Si en el primer disco tenía unas congas que eran de diferentes marcas, y bien locas, y una campana mohosa, y un timbal, y un platillo que estaba roto, pues ya el segundo estábamos aniquelados, ¿tú entiendes? Y todo eso cambia el sonido. Y todo eso ayuda, tú sabes, pero igual ya yo sabía cuál era la fórmula, que la fórmula es mantenerme yo, hacer la música que yo amo, lo que yo dispare, lo que yo entienda que está bueno. Ya tenía una malicia, de cierta manera, para saber lo que le gustaba ya a la gente. Pirulo, de lo mío. A Pirulo, o sea, la imagen que tú tienes, o sea, tú no eres el salsero, que ahí ahora mismito, o sea, tú eres bien querido por los jóvenes, y por los viejos, este, por, porque no eres el salsero este, que el joven, quizás, de, como descarta de sus gustos, porque están vestidos de modelitos, mucha cirugía, ¿entiendes? que es, es los salseros pop, que ahora todo el mundo, tú eres un salsero más tirando para lo urbano, es como, te ves más contemporáneo con el joven, que, que, que los otros, eso es lo que te diferencia también a ti, que tú, pues, eres como que, o sea, no eres como que un salsero, aunque se escucha, es una salsa cabrona, pero tú pintas, eh papi, yo soy de bajos, yo soy así, yo soy cocolo caco, ¿entiendes? como, pero que eso, no, eso no es a propósito, es que yo no, yo no soy ningún viejo, ¿me entiendes? Yo soy un viejo, como nosotros, este, pero yo no soy de la época del paledio, ni me crié con estos labores, ni conocí a Ismael Rivera, ni estuve con nada de eso, aunque tengo ese respeto, ¿no? Este, de alguna manera, la gente me ha dado ese batón, o esa responsabilidad, de que tú eres, el sucesor de esto, ¿qué era? De la calle, de la calle. Ajá, yo no, yo no viví esa vida, yo viví la vida de playero para acá, la vida mía es de vico para acá, la vida mía es de playero para acá. Sí, pero yo no creo que es una cuestión, generacional, porque hay salseros más jóvenes que tú, que no sé, que, que, que no vivieron, quieren ser, quieren ser los vestiditos, que si el trajecito, y por ejemplo, correctito, bien, lo que, lo que no nos gusta, ¿entiendes? quieren ser de, díselo, díselo, lo que no nos gusta, eso es lo que no le gusta, eso es lo que la gente detesta, lo que no es real. Hay un ejemplo, como por ejemplo, este, hubo un vocalista que, que involucraron en el gran combo, pero lo adaptaron a ellos, y no luce como, no luce de fresh del momento, que quizás, esto te da un plus, al verte así, ser tú, versus que si, tú, tú hubieras seguido pirulo, lo mismo, con la imagen de, de los salseros viejos, quizás no, no guste estar, no, de Víctor Manuel, o estar vestido como Víctor Manuel, ahí con, con un trajecito, entiendes, finito, que Víctor Manuel lo tiene, pero tiene una, una trayectoria que lleva más tiempo, o sea, no estoy, no estamos tirando, no, 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 y está todo el show tocando, cabrón, y tú, y tú lo ves y entretienes, porque tú, tú lo estás viendo cantando, pero en verdad, tú lo que estás viendo, tú lo que le haces con las manos, cabrón, y quizás, y como se mueve, cabrón, eso es lo que, por lo menos a mí, eso es lo que me tripea, el pulpito, que como, o sea, que tú estás tocando ahí, en, con tus timbales, cabrón, ah, dentro de, dentro de todos los temas, ¿verdad? o todas las opiniones, los otros se limitan a tocar maracas, tener todo el mundo del imágenes, los otros se limitan a tocar maracas, nada más, sí, sí, pero, pero, para no despeitarse, espérate, deja que se defiende el muchacho, va a su, va a su, ma a imbo, no, dentro de todo, toda la controversia, o todas las opiniones, que puedan tener, de la imagen de Pirulo, y, como eso, tú sabes, la música no lleva ropa, exacto, la música no lleva ropa, que es un principio, yo le enseño a mis hijas, tú sabes, a quitar los estereotipos, a no medir la gente, por como se vean, ni nada de eso, es lo que, lo que yo trabajo, pero no lo hice a propósito, eso es lo que vinimos a traer, realismo, tú sabes, este, para ser salsero, no hay que verse, de ninguna manera, aquí somos salsero todito, normal, porque somos boricua, porque lo tenemos en la sangre, este, y quizás un poco de esa mala imagen, es lo que, jodió de alguna manera, con respeto, cuando quisieron limpiarla mucho, este, sí, ponerla de una manera, nada, pensando en el billete, y en los pop, tú sabes, y en crear una baladita tropical, una baladita tropical ahí, y a los tambores ustedes, no, no den mucho palo, no toquen mucho, aguanten, que esto es fino, y poco a poco, pues pasan las generaciones, pasan los años, y la gente empieza a extrañar, lo original, pero vean acá, si Puente lo que hacía, era entrarle a palo, si Ray Barreto, todo lo que estaba, era su incompleto, encima de la conga, si Roberto Roena, es una figura, y es famosísimo, y nos representa, y es una persona querida, y es un bongocero, y es un campanero, tú entiendes, pues eso eran cosas, que había que destacar, todo el mundo estaba destacándose, en cada instrumento, de repente pasó, a que fuera solo el cantante, pero en aquel momento, todo el mundo tenía, este conguero, tenía su meneo, por acá su grupo, el otro, eran como un all-star, uso de individualidad, tú sabes, que es algo también importante, que es que, yo respeto mucho, chacho, yo no tengo cara, para criticarlo, yo tengo mi opinión, y los arceros que canten, como quieran cantar, y que se vistan, como que quieran vestir, pero que, pues yo, yo soy así, tú entiendes, la mía es esta. Los otros días, tú subiste una foto, en tu Facebook, creo, con Andy Montañé, ¿qué te dicen esas figuras? ¿Sabes? Te dan como que, voces de aliento, palabras de aliento, perdón, te dicen, estás haciendo esto bien, ¿qué tipo de fucking tip, te dan? Nada, esa gente, si yo no tuviera el apoyo, de esos viejos, y, y, y de esos señores, yo no fuera tan carelatan, ¿verdad? para, para estar exponiéndome, y estar con, con este respeto que le tengo, el respeto que, que, que ven en mí, ¿no? para esta música, yo cuento con el baqueo de esa gente, durísimo, esa gente y yo somos familia, tú entiendes, porque ellos reconocen, este, hablamos el mismo idioma, y ellos reconocen que yo estoy trayendo para atrás algo que ellos aman, que ellos han vivido, de eso toda la vida, tú sabes, no hay manera de bajarle el debo a pirulo, porque lo que estoy es trayéndote vida a lo tuyo, este, estoy trayendo y glorificando el trabajo que tú haces, y que hiciste, lo que el trabajo de histórico que nos representa, yo lo estoy trayendo a colación, al 2018, al 2019, a las nuevas generaciones, de una manera así, directa, este, para que le entiendan, tú sabes, que la salsa de pirulo es diferente, claro, así tiene que ser, ¿por qué? ¿qué es lo que tiene diferente? ¿cómo nos puede explicar eso? yo sé que hay algo diferente, no sé lo que es, pero sé que hay algo diferente, además de eso que le expliqué, de que le doy importancia al tambor, ¿verdad? a la parte rítmica, y a la verdad, de las canciones, que voy a estar cantando yo, cosas falsas, ni boberías, que las hagamos un día, las hacemos, y una canción, nos metemos a romántico, hacemos cualquier cosa, y la disfrutamos igual, pero esta música era de pueblo, esta música es de la calle, de las penas, de alegría, de tiraera, de roncaera, de guapería también, este, esto es música de realismo, entonces eso es lo que Pirulo trajo adelante, que en la música Pirulo, no hay fega, yo no ando por ahí diciendo, mira, este, enséñame una canción, ah, esta me gusta, vamos a ponerle el arreglo, si alguien me la trae, uva, pero lo mío, yo me lo invento en el carro, aquello, es bien mío, es bien honesto, de lo que yo hago, y segundo, que voy al grano, que, la salsa de antes, tenía otra estructura, la que hemos oído, por lo menos, que la gente le tira, y dice, ah, esa no me gusta, la que me gustaba, era la Fania, la que me gustaba, era esto, la voz, Ismael, fulanito, y Pirulo, me gusta lo tuyo, bien duro, guau, 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 porque tiene para eso, pero se oye como nuevo, mano, no sé, y los mismos, ellos ni saben que es bien, tú entiendes, pero, pero esos son los trucos, de acá de nosotros, este, pero yo me baso en verdad, en que yo, como te dije ahorita, si, el salsero, y el músico, de los reguetoneros, claro, este, yo camino a la hora de, a la hora de producir, mi música, yo aprendí a producir, con los raperos, yo era baterista toda la vida, tocaba con otra gente, guau, 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 este, me adaptaba a otras músicas, lo que ya uno sabía, pero cuando viene el movimiento, de los raperos, y del reguetón que explota, bien duro, y todo eso, pues esa gente se come todo, esa es la vía, además de que ya yo disfrutaba eso, así que empiezo a trabajar, con ellos, en White Lion, con maestros, con maestros, estuve yo, en Miami, en Miami, en Miami, y grabé, ya tú sabes, grabé algo con él, que va a salir pronto, en una introducción, ahí, para el disco, yo no me atrevería, estos, estos se fueron a janguer, perdón, vamos a seguir, estos cabrón, se fueron a janguer con maestros, y él me dice, mira carón, estoy jangueando con maestros, quieres venir, yo no me atrevo a janguer con maestros, tiene que ser cuidado, yo no me atrevo a janguer, este cabrón, me atrevo, nosotros vamos con el piquete, de verdad, Puerto Miami, Puerto Miami, vamos con todo ese piquete, y maestro llega, con el verdadero, él llega, él es así, esta es la cara de maestro, cuando se pegue en la lotería, esta es la cara de maestro, bien alegre, porque es su cumpleaños, cabrón, el tipo, está bien, cajangue, un solo modelo, pero a fuego, a fuego, cabrón, saludo, saludo maestro, estoy vacilando, espero que no se vea, de villano, que es mejor villano es la historia, pero perdón, es jangueando, maestro, te quiere, estuviste en White Lion, con esa generación, con vista a, había como una fila, pues esta fue la época, de Residente, de Voltio, y tú estabas como próximo, no sé bien esa historia, pero, ¿cuáles eran tus expectativas? No, yo voy para White Lion, la historia larga, corta, yo voy para White Lion, porque esa es la campaña, que firmó Atejo, yo fui a donde sea, quien cogió a Atejo, quien es el que entendió, a este negrito, tú entiendes, que siento que está hablando por mí, pues le caigo a White Lion, les presento mi trabajo, guau, 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 y a ellos les gusta, y ahí caigo en la lucha, en la fila, ya tú sabes, este, en la larga espera, en ese tiempo salieron los leones, salieron los leones, y se supone que después de los leones, este, iba yo, había salido Calle 13 ya, nosotros motivados, bien duro, ya tú sabías, no fue como 2009, 2010, 2005, 2004, este, ya nosotros emocionados, imagínate, acá Calle 13 había matado la liga, y esperando, pero ahí se cae la industria, y todo, y se va a bailar ahí un apique, y las disqueras se van, y se acabaron los chavos, llegó el internet, este, y nada, y seguimos la batalla, tú entiendes, pero esa es mi escuela de producir, sí cabrón, pero seguiste en la batalla, por 10 años, por 10 años, no, lo que pasa es que, cabrón, escen la batalla, ahí se menió, pero ahí él era chamaquito, también estaba joven, ahí se menió, y te fuiste a tocar batería, seguiste meniéndote para allá, sí, porque me junto con, con mi hermano Tego, Tego, en esa vuelta, me dice, mera negro, dime, qué vas a hacer, y con Tego, yo estuve que 7 años, así que dentro de la espera, ¿cómo es trabajar con Tego? es fácil, es difícil, es exigente, te deja improvisar, tú tienes tu momento para solear, no, yo no estaba pensando en mí, cuando trabajaba con él, ni nada de eso, porque en verdad, yo nunca estuve detrás de la fama, que yo quiero ser cantante, detrás de la farándula, ni cojones, de nada, tú sabes, yo he sido honesto con mi música, a mí me gusta hacer música, si mi música llega, y le gusta a la gente, amén uva, tú entiendes, pero, no estaba detrás de, ah, yo quiero ser una figura, para mí era una oportunidad, una escuela, estar ahí con Tego, empezar a viajar, estar directo, con él de pana, porque nos hicimos, tú sabes, vas a aprender dos o tres cosas, trabajando con Foquín Tego, pero no, la gente real, en una sociedad como esta, tienden a decirle que son difíciles, tú entiendes, a fulano es difícil, a fulano es esto, no se deja llevar, y es que tienen criterio propio, tú sabes, tienen su forma de pensar, están muy claros en lo que son, no son gente que se deja mangonear, son gente muy resta, muy, muy, del alma, tú entiendes, sin fantasmeo, entonces pues, son gente que me enseñaron a vivir con un escáner prendido 24-7, para todo el mundo, tú sabes, entonces son gente que al revés, con lo duro que tú lo ves, y con la cara de coco, y ves gigante, y lo que sea, eso es cosquillita al oído, si tengo lo que es un ser humano muy especial, tú entiendes, muy lindo y blandito por dentro, una persona sensible, y por eso es quien es, y todo eso, así que yo aprendí mucho con Teo, ahí estuve siete años, viajando, metido en ese mundo, trabajando para él, y haciendo mis cosas, porque yo salía de eso, y era para el New York, y para San Juan, amanecerme a lo que tú dices, después de... Era el mismo tiempo, a veces estabas tocando allá, a veces estabas tocando acá. En mi tiempo libre, tú sabes, Juan Rano nos daba ese espacio allí, era como Free Willy para mí, para yo meterle a gusto allí, a lo que me diera la gana, ese fue mi taller duro, tú sabes, de hacer... Mira, ok, y eso, como, yo sé más o menos de esto, pero ¿cómo le pagaban ustedes? ¿Allí ustedes cobraban la puerta o trescientos pesos para todo el grupo y toquen ahí toda la noche? Así había muchos días, así había muchos días, pero era consistente, ese era un steady ahí, ya tú sabes, ochenta pesos todos los días, pero por lo menos te lo ganaste. y un jugo de cranberry, y un sandwichito, tirame una quesadilla, tú entiendes, y pichadera, y con eso uno bandeaba. Y nena, pero... evitas bailando. Te hacía el cómico ahí, nada, pero esa es mi casa, tú sabes, ahí yo la agradezco también a Guarra. Me hacía el cómico ahí también. ¿Sabes qué? Hacerte el cómico, yo soy cómico y no conecto nunca. Pero no es ser la escuela, todo eso yo lo miro ahora, tú sabes, y todavía uno se cree que fue ayer, pero ya uno, tú sabes, yo vivo. Mira, chequeate esto, que ahorita cuando dije lo de 10 años de trabajar, o 10 años de bajar la cabeza y trabajar fuertemente, está cabrón. Chequea, acabo de pensar en esto, la vida de Pirulo, y corríeme si dio algún disparate. Tú, de joven, quedaste huérfano, ambos padres fallecieron. Tú tienes hermanos y tú te convertiste un poco como en la figura paternal que tenía que cuidar. Cuando te gradúas, cuando cumples 17, 18 años, consigues una fucking beca para Berkeley. Que eso ya, ya eso, está cabrón. Que huérfano, bregando aquí con los nenes, anda para el carajo, lograste romper barreras y lograr eso. Después vas para White Lion, después de Berkeley, no sé si te graduaste, creo que no, ¿verdad? No, no, no. Pero estuviste allí por poquito pelea aquella vez en Boston, Pan, te vas a White Lion, no sé, trabajas contigo, ¿sabes? La historia le ha dado la razón a un Pirulo que trabaja con cojones y es paciente. Eso. Eso pasó por, por, esta pregunta, no sé si es apropiada, pero como que, si tus viejos estuvieran vivos, ¿tú piensas que tú tuvieras esa paciencia o el hecho de que tú tuviste que atravesar esos back trips formó como que un, un superhumano puesto para bajar la cabeza y trabajar así? Este, no, ha hecho lo de superhumano ya tú sabes, usted le ha préstame la careta de, pero no, sí, yo sé, eso me hizo la diferencia y los otros días habló con mi esposa y eso y le digo, coño, mis hijas, tú sabes, están creciendo bajo otras condiciones que no fueras que yo crecí ni nada, la tengo que llevar para el caserío o algo, vamos a llevarla para, tú sabes, para ciertas cosas porque si no, cuando sea la vida verdadera, los leones se la van a comer, hay alguien de allá abajo, hay alguien, este, que pasó unas penas, que pasó unas situaciones y que también quiere echar para adelante bien duro y se va a comer a los blanditos, normal, este, eso es un hecho, eso es lo que yo creo, ¿verdad? Esa es mi realidad y no por echármelas yo de que porque yo tuve eso, pues ahora todo el mundo es menos que yo y yo me los como. Y tú, tú no quieres ni que tú ni que tu esposa se muera para que tus nenas cargas sin papá. Entonces, sí, me afectó, no me afectó, me hizo más fuerte el hecho de ser huérfano, tú sabes, de pasar esas penas temprano en la vida, me hizo valorar, sensibilizarme. Estaba solo en el mundo, ven. Ante el mundo, tú sabes, ante el mundo, ante el sentimiento, yo lo que soy un sentimental, yo oigo un mambo, una música que me gusta y lloro con una guapería bien cabrona y guau, 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 guau. Y, pero soy una persona que veo una sonrisa de un nene, jurado por más poético que parezca. Pero nosotros lo que somos unos sensibles, ¿te entiendes? Una gente sensible a cuenta de ese dolor que llevamos cargando y que no se va, ¿te entiendes? Le echamos sonrisas, le echamos bendiciones, lo tratamos de convertir en fuerza para otra cosa, para no estar en llantén, para no estar en changuería, porque esa es la campaña mía, dile no a la changuería, dile no a la mala cara, deja el cuento, ¿te entiendes? Tira para adelante porque hay un montón de gente que está jodida, en verdad, o que han pasado un montón de cositos y están tirando para adelante. Entonces, cuanto que agarré guantes, tú ves, que no, que estoy deprimido, que no se puede, no que esto, que lo otro. Pirulo lo que es, un guapo, pero a fuerza de ese amor, de esa pena, de eso que me dio perderlo a ellos, ¿te entiendes? a temprana edad, me hizo valorar la vida, este ratito que tenemos aquí, es una movie que ya está pasando y que si no me la disfruto y no te hablo claro y no te doy un abrazo duro y no te siento a fuego, pues, ¿qué hice? Estoy metiendo fe, estoy fantameando, ¿te entiendes? Me ha hecho poner los pies en la tierra, este, caminar firme y tratar de cogerle el feeling a este estudio y dime a los socios y quién está aquí, mi líder, quédate aquí conmigo, vamos a Arnungare, qué es lo que hay, a lo que, chequeo bien el olor y no llegar a los sitios a lo loco y en película, me puse las gafas de un tiempo para acá para hacerme el artista un poco y ahí me meto en la movie mía, me creo que tengo un casco de motora, ¿tú entiendes? Y ahí ya yo no sé si hay mil o si hay cinco personas, le meto el mismo amor, pero, pero sí me, me cambió y me ha hecho quien soy el hecho de haber sido huérfano y perder gente amada, tú sabes, temprano, no mis papás nada más, sino amistades por ir para abajo, pero no soy el único. Mirá, de, de, oye, esto está cabrón, me estás diciendo todo esto y los pelos parados, de si, al no tener estas dos figuras principales en la vida de cualquier persona, ¿de dónde tú sacas la energía para tener esta disciplina tan hija de puta? Y cantar feliz. Y cantar feliz. ¡Eh, je, je, je! Ahí, aquí no pasa nada malo, todo es alegría, huepa, alegría, corillo. Hay gente que le pasa menos y se va, se va a meterse un padrino de crack. Y yo digo, diablo, este carón pasó por todo esto, ¿de dónde, o quién fue el que le dijo, mapi, tienes que seguir pa'lante, o de dónde nace la energía extraterrestre para tú seguir pa'lante y llegar a donde te convertiste hoy? Allá quien crea y quien no crea, ¿verdad? Y cada cual que le ponga la ropita a Dios como le dé la gana y que le ponga la palabra a Dios y que lo visualice como le salga el forro, pero yo soy un creyente de esas fuerzas mayores, de unas cosas que hacen que estemos aquí corriendo, este, unos compromisos ancestrales, dice, Piru, que tú estás hablando History Channel, ¿tú entiendes? Pero ancestral es eso, mi mamá, mi espíritu, lo que somos, lo que no le podemos pichar cuando tú te veas al espejo. Tú puedes meter la película que te dé la gana, tú puedes hacerte el que tú quieras, ponte mil apodos, hazte el video y mete el efecto como tú quieras, mete el cuento chino como te dé la gana, que ahora la verdad es que nosotros somos humanos y nos vamos a morir y no sabemos cuándo. Y estamos aquí en un ratito, en una pichadera, dime lo dije, dime chente, y vamos para allá que ahorita tengo ensayos y allá tengo otras veras, pero apostándole con una fe, yo creo que soy un tipo de fe, esa fuerza que tú me dices, es que yo soy un tipo que vive en un yete, pero el yete mío es reyndao de esa fuerza mayor, 24-7, hay algo que me va a ir guiando, hay algo que me va a ir poniendo las consas en su lugar, hay algo que yo no me voy a tener que joder mucho ni ajorarme mucho porque ya trabajo por una compañía que se encarga de todo, la compañía de esa fuerza universal, ¿tú entiendes? Y eso es lo que yo soy a fulete, yo vivo 24-7 en eso, ¿pa' dónde vamos, pirulo? No sé, a ver qué dice el reloj ya mismo, ¿tú entiendes? Mira, ahorita mencionaste películas, yo tengo aquí un clip, esto fue hace como año y medio, esto fue en el aniversario de la salsa en Ponce, Idel y yo estábamos y, de hecho, tú cerraste el evento y tengo un clip aquí de Idel, Culeco, Idel no sabe que yo tengo esto, pero ya sabe de qué estoy hablando, pero Idel Culeco porque Pirulo lo saludó de la tarima, señores, por favor, producción, muestra este video. En plena canción y tú lo grabaste? Yo lo tengo grabando en mi celular, me envío saludos, cabrones. ahí lo tienen. No estamos acá bumbeando, no estamos hablando mierda, no estamos en el Tibiri Tabara, no estamos en nada de eso. Diablo, qué duro. Aquí no somos unos parpuleros, aquí no somos parpuleros, papi. Yo he compartido en estos últimos cinco años, seis años, con Idel Culeco, en casi todos los jangueos, yo nunca, nunca Idel Culeco me había dicho, cabrón, grábate esto ahora, cabrón, Pirulo, cabrón, me acabo de mencionar, yo cabrón, nosotros saludamos a Pirulo antes de que subieran a la tarima, que es lo que hay, cabrón, me saludó, cabrón. Y yo le dije, lo grabaste y el sillo, yeah, hay cariño, hay cariño, hay respeto, y tú sabes que yo soy apoyador de ustedes, duro, y lo digo a los cuatro vientos, 24-7, a la forma de ustedes, trajeron algo fresco, que es lo que me gusta a mí, la montaron muy duro, son real, tú sabes, que eso es lo más que necesitamos, necesitamos gente honesta, sin misterio, sin careta, ni nada, entonces tú sabes que te respeto, te respetaré a los tres. Gracias, mira, este, tu gorra dice gracias, para la gente que está escuchando el podcast, si no están viendo, ¿qué es la que hay? ¿por qué el concierto se llama Gracias? El concierto, de hecho, es este 10 de noviembre, taquillas me imagino que están en Ticket Pop, en Ticket Pop.com, separa tu espacio, no te quedes fuera, Ticket Pop.com, este 10 de noviembre, en el Choliceo, el escenario más importante del país, te va a estar presentando, ¿por qué se llama Gracias? Gracias. De hecho, el único sentimiento, ya yo maté la liga aquí en Puerto Rico, no me queda otro reto, tú sabes, de verdad que me quedo corto, a veces, cuando hago show, la gente me quiere mucho, si es por mí, me quedo ahí tres horas, retratándome con la patronal entera, o no me da tiempo a hacer más canciones, Pirulo, no tocaste esta, no tocaste la otra, este, porque no me da tiempo, te va a estar el grupo, después aquello y lo otro, entonces me he quedado como con un feeling de diablo, lo que hago, tú sabes, para que sea recíproco, ese amor, tú sabes, devolverlo para atrás. El video, el video, perdón por seguir recalcando, el video que acabamos de ver, eso fue un estadio en, 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 el Paquito Montaner, yo entiendo lo que tú dices, el aniversario de la salsa, y también tocaste todas las patronales, y todas las fiestas, hicimos cuanto baile muñeca, y Dios lo sabe, y la gente lo sabe, porque si no, eso tiran rápido, mira, porque el pueblo es un fequero, este, un caro, o sea, yo no tengo cara, para estar hablando lo que no es, yo fui a todos los pueblos de Puerto Rico, yo fui a todo, tú sabes, y matamos la liga en todo, gracias a Dios, todo nos salió bien, la gente contenta, entonces, ¿por qué no hacer una fiesta, en Corillo, todo el mundo, tú entiendes, una patronal gigante, como si fuera la fiesta navideña mía, que le estoy diciendo, mira, al huipipío, dele todo el mundo para allá, tú entiendes, este, lo dije también, hay una, son precios accesibles, pero, si no, mire, va, ya empieza a meter la presión, y le regalamos las taquillas, lo que quiero que todo el mundo vaya para allá, que esto es de Puerto Rico, para eso, para enseñarle un piloto, más extenso, fuera de lo que han visto, tú sabes, lo que me da tiempo a hacer en una hora, en una tarima, que son, ¿qué? 6, 7 canciones, y se me quedan 25, tú entiendes, cosas por hacer, y me estoy jugando esa carta ahí, como Gualenda, ¿verdad? Caminando, ahí, esperamos que el viento no dé muy duro, que no dé muy duro, pero ya nosotros estamos ganos, tú sabes, como yo digo, a mí, yo no, yo no estoy en película, es el sitio más apropiado, para hacerlo, tú sabes, una cosa, eh, como la que quiero hacer, Disney, bonita, y heavy, porque esto es para todo el país, tú sabes, y, y lo podemos hacer, el tiempo de Dios perfecto, y estamos ready, con todos los poderes, tú sabes, ahí, para meterle, entonces vamos para allá, pero es en agradecimiento de corazón, hacer un show ya con más bombillitas, porque, para chulear un ratito también, usted tengo una pregunta, si de repente aparece, eh, Tito, digo, usar el nombre Tito en este ejemplo es malo, pero un timbalero que está bien duro, y, y, tú consideraría abandonarlo y cantar solamente, Sí, muchachos, y loco, por, sí, por hacerme el, dime mami, qué es lo que hay, saludar, saludar a la gente, la abuelita sin sudar mucho, tú entiendes, no, pero, como pirulo es más que salsero, y hago otras cosas, este, a veces sí, me siento un poco limitado, ya lo tengo que estar detrás de la navesita todo el tiempo, tú entiendes, y, quiero tirarme a lo mejor el bugalú, y, 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 o hacerme el artista, tú entiendes, este, lo integro hoy en día a mi show, y me salgo, del timbal, y vacilo por la gente, ah, de verdad, este, y hay otro que se queda ahí, y el timbero, tengo la banda setia, para que no se me caiga la vuelta, tú entiendes, entonces yo sigo cantando, y pongo a la gente a vacilar, y, y me lo disfruto, está bueno eso, está cabrón, está dándole ahí una hora y media, tan, 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 y también cantando, papi, está metiéndola a esta y a esta, o sea, sí, es heavy, es heavy, pero me lo disfruto, a veces, como, como público, es más divertido, ver a un timbalero, que un cantante, es una chulería, es una chulería, es que está cabrón, le metes cabrón, en verdad, es bien divertido, y yo no sé si, el factor pelo, el pelaje, un poquín monstruo de ocho pies, ahí, cantando, foneando, ¿sabes? Hay algo, hay algo confiado ahí, atorzorando ahí, no, esa es mi bendición, tú sabes, que no se mal interprete, yo amo, lo que hago, por eso es que le metí, tú entiendes, usualmente es de que, yo hoy tenía una guitarra, o fulanito, era todo el mundo, era artista, una guitarra, Pedro Cafú, coño que lindo, para la fogata, yo no soy ese, ni nada, yo canto, porque ya no me daba, coño Pedro, te quiero, no te estoy tirando, tampoco, pero que yo no era, ese personaje, me entiendes, eso es lo que usualmente es, un cantante que toca piano, y guau guau, pero un timbalero, tú no eras el que, ok, cuando empezó este proyecto, que, 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 que fantasiaste con el proyecto, tú ibas a hacer el timbalero, nada más, iba a hacer el cantante, iba a hacer cantante timbalero, yo estuve en un proyecto, antes que teníamos una banda, más salsa que tú, éramos tres raperos, y ya teníamos una banda, hay video musical de eso, ajá, y yo no tocaba ahí, y ahí estábamos, de fronteo, guau, bailando, los paredos, y ya tú sabes, y ya un yankee, tú entiendes, y ya un yankee, y en esa vuelta, pero, ya al revés, cuando yo me pongo para eso, ya estoy en mi mente, bien set, de que foque, yo lo que quiero es, hacer algo que me divierta, de aquí, a que yo tenga 75, 80 años, los años que me debida, olvídate de los raperos, olvídate de wilde, olvídate de todo ese sistema, me voy a ir, por la mía, de lo que yo amo, y, te has hecho una banda de salsa, son como 15, usualmente, ¿tú entiendes? Es difícil cobrar, son 15, no hay chavo para eso, no hay caja para tanta gente, no puedo quitarle un timbalero, si yo toco, ay, metido, arranca pa'l carajo, y no puede coger más nada, si pudiera tocar otro instrumento, también lo tocaba, yo sé la historia, yo sé la historia, del primer timbalero, el primer timbalero, Pirulo le dijo, ¿sabes qué? Arranca pa'l carajo, y él le dijo, tú eres loco, y sí, soy loco, y fue feliz, el origen de la canción, y ahí mismo le estaba tirando, y pa'l carajo, y pa'l carajo, dejo el show, y no toco, y dame acá los timbales, mira, pero no estás lejos de corazón, por la madre mía, por la madre mía, que tiene un poco de esa actitud, ¿me entiendes? Cuando ya yo decido darle así, es así. Cuando yo, nosotros acabamos de llegar de una gira, de hecho, voy a aprovechar este momento, vayan el 10 de noviembre, para el Choli, va a estar el pirulo ahí, en el concierto, gracias, pero mi gira empieza en diciembre, mi gira en Puerto Rico, que vamos a cerrar esta pendeja, voy a estar en noviembre, el primer día empieza diciembre 5, en el Teatro Yagüe, rompiendo bombillas, rompiendo bombillas, rompiendo bombillas, no vamos a romper timbales nosotros, vamos a romper bombillas, y tenemos otra, abrimos otra función en el Yagüe, el 6, rompiendo bombillas, ¿cuántas funciones hay en el Tapia? 5, ¿y qué vamos a estar haciendo allí? Rompiendo bombillas, luego vamos para Juanadía, ¿y qué vamos a hacer allí? Rompiendo bombillas, luego Manatí, romper bombillas, ¿y qué más? Humacado, en Humacado, vamos a estar el 2 de febrero, Humacado abrió hoy, hoy abrió Humacado, ya se están vendiendo, se van a quedar, si no compran hoy, hoy no se va a llenar, pero si quieres asientos buenos, tienes como 24 horas, huele bicho, así que compra tu taquilla, empezando desde, hace 3, hace 3 horas empezó, tienes 21 horas, huele bicho, Humacado, ¿qué me falta? Calle, Calle, por primera vez voy a estar en Calle, Calle, Humacado, Mayagüez, San Juan y Juanadía, voy a estar ahí, taquillas en tiqueterapr.com, gracias a todos los auspiciadores, en especial a grana, ahorita mencionaste a Pedro Capó, que hace su showcito en calzoncillos, mi show, yo no lo voy a hacer en calzoncillos, ni a jodidas, pero si voy a estar en calzoncillos, debajo de la ropa, y que me van a hacer grana, no van a ser los del primo tuyo, esos que quedan en Benbau, los que tienen mucho guardapeo, y cuando tú caminas, te quedas así, los chibirindingis, tan malo que es, a un bachadito, a un bachadito, que tiene un pumper, dicen a mí, los amigos míos, me han dicho, que cada vez que se ponen un par de granas nuevos, tienen tríson, entonces eso es lo que yo he escuchado, eso es lo que yo he escuchado, mira, este, este, tengo aquí, ahorita estábamos escuchando, yo no sabía que tú tenías una canción, volviendo aquí con Pirulo, con Ozuna, y escuché la canción, y la canción es tije puta, el fact, cuando se dan, es un té así, estos son un té, que la disquera cuadra, esto es que tú conoces a Ozuna, fue que un junte, se sucedió, y tú le pusiste esto en el carro, ¿cómo? La gente no me cree, que al bebecito, yo no lo he visto en persona, todavía, todavía, ah, de verdad, nunca, wow, yo nunca he visto al bebecito en persona, le he tirado, mira, dímelo, está aquí ya, auto, en chulete, auto, no, no, pero sé que está en su brega, y en su avión montado, me entiende, y en su película, y esto es chiquito, ya mismo nos vemos, un chamaquito que yo respeto, más allá de, de todo ese boom, y su éxito, me gusta su música, me gusta lo que él hace, tú sabes, pero esto se dio, así como te dijo ahorita, a la compañía de las fuerzas universales, era un tema que era para sangre nueva, a dos con Nardo, y Nardo me tenía allá en la mente, para que yo fuera el que zumbara aquí, allá, el chamaquito fue para allá, le gustó el tema, quiso meterse en ese, se llama el tema, ¿cuándo fue eso? ¿cuándo salió ese temita? Ese está en el disco, el último disco que yo hice, 2017, y, Hachi se oía, en el momento que lo oí, se me oía a volteo, se me oía a una esquina, que es la que a mí me gusta, tú entiendes, este, y que ya no hay, dijimos volteo, escuchamos, tiene, tiene una esencia de volteo, que fue lo que lo comentó, está fuera, de su cosita bonita, y de su cosa para las baby, eso, está ahí tirando su realidad, yo soy de Villa Palmera, y guau guau guau, y diciendo un poco de él, entonces eso me cuadro, empatamos eso ahí, hablé con él, en un momento dado, pero poquito, coño, mi rey, esto, lo otro, cha, 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 por Instagram, y nos hablamos un ratito, y qué sé yo, y al sol de hoy no lo he visto, y loco por verte oso, a la pichadera, mira, ahorita, ahorita, me dicen que se hizo los tres, los, en Orola Pirulo, y se ve la, está copiándote el estilo, no me da la cara, mira, yo voy tocando timbal, en los shows, eso, eso, mira, ahorita, que me puse a promover el show, y lo que iba a decir, es que, porque estábamos hablando de chavos, del factor de que coño, eliminar a un timbalero, si yo veo el timbalero, me meto, qué sé yo, whatever cantidad de dinero más, nosotros estuvimos hablando mucho de esto, en la gira, yo, cabrón, yo soy uno, ustedes saben de eso también, yo soy uno, y yo a veces, veo amigos míos que tienen banda, mira, vamos a tocar aquí, y reconozco, que es difícil, o sea, eso es un, en términos económicos, es un sacrificio cabrón, pero en términos de, casi convivir, porque estar en una banda, es casi como estar casado, cómo, qué le puede aconsejar, a las personas que están así, en proyectos colaborativos, de múltiples personas, para sobrevivir estos, matrimonios, yo tengo una filosofía, un poco política, o como la quieran coger, verdad, pero bueno, a base de experiencia, y, y de la historia, de datos, verdad, no de conceptos míos, nada más, a nosotros en la escuela, en el chamaquito, no se nos enseñó la palabra solidaridad, la palabra solidaridad, apoyo, hermandad, brazo con brazo, este, de todo ese concepto, de que unidos, tumbamos la puerta, más, más rápido, eso no se nos enseñó, porque aquí no se nos enseñó, a depender, a ser dependientes, entonces, pues tú tienes, un montón de gente, músico, artista, de todo tipo, y en todos los campos, verdad, que se le hace difícil, el concepto de, voy a apoyar, de equipo, de que si yo creo, en lo que Chente, me está planteando, y le metemos aquí, al apartamento, todito, y hacemos el gallimbo nosotros, y lo trabajamos nosotros, y creemos nosotros, en nosotros, vamos a ganar, verdad, ese concepto, pues, se está perdiendo un poco, porque todo el mundo, lo que quiere, es estar rankeado de una, persona, nadie confía en nadie, este, una pichadera terrible, y todo el mundo, es el yoismo, tú entiendes, o en el viaje del casting, en el viaje de, aquí va a estar el tipo, que nos puede dar la oportunidad, de tratar de brillar, más que este, cuando quizás puedes, ver la cosa, de una manera más empresarial, y decir, sabes que, voy a coger los fucking timbales, yo voy a empezar a tocar ahí, no voy a dejar de tocar, hasta que tengamos un disco, eso, que, y yo creo que el mundo del reggaetón, el mundo del género urbano, en general, ahora mismo, está en una etapa, que es, en eso, buscando que si, me van a firmar, que si, el inversionista, pero están colaborando mucho, ahí si fue que se levantó, el trap, y, o sea, lo que, todo el género, todo el género, este género, nace de eso, y era inevitable, este, todo esto, que conocemos hoy en día, como urbano, nace de esa misma actitud, de que, tengo que hacerlo yo, porque apoyo no tengo, apoyo yo no tengo, a mí no me apoya el país, a mí no me apoya nadie, yo no tengo nada, no tengo chavos ni nada, yo voy para el estudio, porque, y de hacer una pistita en Frutilú, allí, y me voy a guillarle a cantarte, dímelo, oye, está broma, guau, guau, y eso, empujando, puede que se den, puede que se den, y así se ganó, y tenemos algo, yo vengo de eso, ¿te entiendes?, de creer en lo que yo hago, y he tenido la dicha, porque es difícil, volviendo a lo que tú dijiste del grupo, tú sabes, este, he tenido la dicha de tener unos locos, que son también a fuego, y que están en su mundo, y esa gente lo mismo le da, si están en Dubái, en el Palacio de Oro, que si están en una carpa azul de esa allí, tocando, ¿tú entiendes?, esa gente son del alma, les gusta tocar, este, están para mí, son unos seres humanos, así, solidarios, este, para creer en esto, si no yo solo, tuviera que tirar la pistita, tírame la pista, y hacer una payasada, y con el timbal, y una jodienda, ¿tú entiendes?, pero tengo un equipo de trabajo ahí, este, aparte de los otros, que no son músicos, ¿no?, otra gente que creyó en mí, y que están ahí, apoyando, pero eso es lo más duro, para ti, sí, 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 para mí, para todo el mundo, bregar con gente, el departamento de, de, ¿cómo se llama? Recursos humanos, Recursos humanos, bregar con recursos humanos, está complicado, eso es lo más duro, porque todo el mundo tiene sus egos también, y quizás, tú también estuviste atrás, con tego, de seguro, hay una sensibilidad que tú tienes, porque cuando tú, y yo no sé cómo trabaja tego, no estoy hablando de tego, estoy hablando de ti, de quizás, tú cuando hablas con tu equipo de trabajo, tu, manera de acercarte, tú, tienes la parte de atrás de tu cabeza, como que yo, yo estuve ahí, cabrón, yo fui el baterista de tego, sí, yo, y vivo con pelea con ellos, no pelea, bonita, no, dándoles las costillas siempre, no es la cara, para que no le saquen monedón, para que nadie lo vea, para que nadie lo vea, este, mira, aprieten, porque yo no estoy guillado de estrellas, ni nada, yo sigo siendo músico, tú me ves ahí tocando contigo, pero, las actitudes, la manera de pensar, el entender el negocio, también, por eso entonces, que nos dominan el negocio, otra gente que no son músicos, y que no tienen nada que ver, ni nada, porque los músicos, y la gente que hace arte, que se supone que estén pendientes, a su negocio, pues esa gente está, ya tú sabes, en el arte, pensando en el arte, y en otra cosa, lo cual, es bien, y necesario, y, y, tú sabes, ese es el modo, de alguna manera, que tiene que ser, honestamente, porque, yo no soy empresario, soy músico, pero coño, aprende un poquito, este, actualízate en eso, entiende, en el campo que tú estás trabajando, te tengo una pregunta, ya, ¿cuánto tiempo llevamos? sé que llevamos más de una hora, ok, ¿quieres otra agua? sí, damos una seca, no sé si hay otra, están bien fritas, están súper fritas, apriete ahí la nevera, bien friorda, mira, la ubicación tuya, casi siempre, está al frente, me imagino que hay algunos códigos, que tú tienes, para dar dirección, a la banda, ¿qué son? ¿cómo carajo tú, como que les haces señales, o, todos están planchados, que tú no miras, ni les dicen nada? sí, eso, ya ellos saben, que cuando disparo para acá, es que viene mambo, el zoneo, ya los voy avisando, ok, ¿cómo saben? ¿cómo se acaba el zoneo? eso varía, no, no es como que todos los shows, hay diez, ajá, es como que esta canción, ya está cuadrada, que esto es una vuelta a esto, otra vuelta a lo otro, repito para acá, vuelvo para acá, y esto, o sea, hay veces que alargan más una, más o menos, pero casi todo es libre, tú sabes, al revés, a veces, coño, virus, bueno, no cantaste el zoneo que yo me aprendí en el disco, tú me aprendí los zoneos que tú hiciste en el disco, tú entiendes, ese día estaba cantándole a otras cosas dentro de lo mismo, pero esa es la belleza de la música que yo hago, que es natural, que es fresca, que dímelo el estro, porque está ahí, veo vida el estro, coño, y ve a fulano, bueno, ya lo sabéis, el poder bajar de esa nube, él le saluda a todo el mundo, pero ese día, cuando estaba yo, me saludo a mí, todo el mundo vio cuando me saludo a mí, todo el que estaba ahí en el público, y ahí estaba yo, la gente mirando, y ahí salía tranquilito, no, otro día, los que no sepan que aprendan, con esto como 12 números ese día, se cortó, mira, parece que el like se cortó, pero estamos grabando, ok, no vuelvas a subir, ya vamos a ir terminando, yo iba por ahí, con todo el guille, cabrón esponjado, entiende, esponjado, me va a bajar de la nube, mabicho, el que Chente está envidioso, porque no fue a él, yo estaba de ahí, y yo como, hiperichente, no hay saludos para el chaval, a dormir, a dormir, mira, pero ajá, como, el corillo, cuando se acaba, esa etapa de freestyle, zoneo, no, dale mambo, dale mambo, nos fuimos, tú entiendes, ya tú sabes como es esto, este, te veo, le hago una señapa, y ya están todos seteados, llevamos rato tocando sin parar, tú sabes, ahí dándole, dándole, ya mera cutito, fulano, el trompeta, que es mi hermano, todos son mi hermano, pero ya nos conocemos, si tenemos que hacer un tema hoy, de la nada, mera, escúchate el tema, Bon Jovi, un estilo así, vamos a meterlo en salsa, mera, esto de metálica, vea lo que es eso, la refa, sol, ellos en sus tiendas de músicos, mú, sabes que tenemos buena química, hay buena relación, nos respetamos todito, son gente bien, entonces he tenido esa dicha, si no, yo no aguanto por quito, ni locura, ni tu sabes, la pobería, estamos pa eso, el tibirie tábara, mira, tibirie tábara, porque Tiberia es de un lado, y el tabara es de otro, tibirie tábara, tiene que estar en el medio, así callado, mirando, tibirie tábara, es tibirie, o es tabara, eso es lo que haces, el tibirie tábara, es tibirie o es tabara, m��ys, estás confundido, En estéreo Les recuerdo al corillo que están viendo Este podcast o escuchándolo Que este 10 de noviembre viene el concierto Más hijo de puta del año Pirulo por primera vez en el escenario más importante De Puerto Rico, el Choliceo Gracias, se llama el evento Taquillas en Ticketpop.com Nosotros no aprendimos algo de eso Una, dos y tres Pirulo en el Choliceo ¡Ah! ¿Cuándo sale el video? Ese video sale mañana, ya tú sabes Así que esté pendiente a eso, el videíto de la pauta Una, dos y tres ¡Pirulo en el Choliceo! En el video vamos a ir bien afincaditos Mira, este Consigan sus boletos en Ticketpop.com Para este magno evento, nosotros vamos a ir para allá ¿Dónde te conseguimos? En las redes sociales Yo soy Pirulo, coño Que nunca vas a faranduleo con eso Hace falta subir el numeraje Yo soy Pirulo en Twitter En Instagram Y en Facebook Y Facebook, Pirulo y la tribu también Y si no, te metes ahí a Google Y le pides la ayudita Ya tú sabes ¿Sabes qué? Pirulo y la tribu donde sea Y lo va a encontrar ¿Sabes qué? Hay dos personas que dicen eso Métete en Google y averigua Uno es Pirulo y el otro es Flyteta Porque se pasan cerrándole cuentas Flyteta Mira, cuando tú veas este video Yo no sé si yo voy a saber mi cuenta ¿Dónde va a salir? Métete ahí en Google y averigua Investiga, se entretiene Mira, este Gracias por estar aquí Corillo y Delectro ¿Cuáles son tus redes sociales? Todas mis redes sociales Instagram, Twitter, Snapchat Y Facebook Y YouTube Y Delectro Pero ¿Sabes qué? No entres a mis redes sociales Entres a tiqueterapr.com Y compras los boletos Tiqueterapr.com Para la gira más triunfosa de Comedia Bueno, a mí me pueden buscar en todas las redes Hasta por YouTube Jay No Falla Se comunican por ahí Si quieres grabar tu tema Necesitas que te grabes a tus voces Instrumentales, todo lo que sea Me busca Jay No Falla Instagram Y quiero agradecer Pirulo De todas las personas que hemos entrevistado Ajá Pirulo ha sido una de las personas Que es un ejemplo de vida So Que gracias por estar aquí Y me encantó la entrevista Y todas las cositas que dijiste So Están súper cabronas Buena energía Y espero que todos ustedes Hayan aprendido algo súper cabrón Ajá, un ejemplo a seguir Corillo Gracias por sintonizar una vez más Nos vemos la semana que viene Dale subscribe Dale like Dale a la campanita Y no te mames un bicho Si no es el mío Tiqueterapr.com Mi nombre es Chenti Dirach Suave Corillo Cambiando el mundo Un rechazo a la vez